hola muy buenas a todos soy neogames76 y hoy os traigo un sorteo especial por mi cumpleaños que es el día 8 de noviembre entonces voy a sortear un juego que tengo por aquí guardado ya sorteo uno el año pasado creo de este mismo juego el juego se llama 10 o algo así inglés ya no sabéis que no lo sé el juego está bastante bien es un poco así de sigilo vais a ver un vídeo que os he ido poniendo por aquí abajo porque esto ahora será habrá una ventanita arriba o sea una ventanita a la derecha y una abajo como siempre pongo y pondré algunas imágenes del vídeo vale de este juego que más bueno en el juego por lo que he estado viendo aquí lo tengo en steam en garret el maestro de ladrones abandona las sombras para entrarse en la ciudad mientras la milicia de barón siembra el terror y la presión una misteriosa enfermedad azotan las calles bajo las órdenes de olio labor del pueblo ciudades en 70 de 100 valorado y está hostia el jugador logro de este club vale el juego está valorado unos 30 euros a que le toque se lo lleva gratis vale es el modo el normal vale no es el máster edición y nada eso es el normal el requisito ya lo sabéis siempre os lo pido nada que me sigáis en el canal de youtube que seáis por lo menos activos que me sigáis en mi canal de twitter que ya sabéis cuál es mi hoguen 76 lo sabéis muchos y lo pone en mi canal de youtube que me sigáis también en el grupo que tengo en el canal que tengo en facebook que también está puesto por ahí en mi información creo que está y ya con eso más o menos yo pondré el vídeo vale este vídeo lo pondré los retutuéis vale todo lo que podáis el sorteo lo voy a poner también en el canal de facebook va a estar toda la semana puesto desde el mismo día que saque el vídeo hasta que se acabe el sorteo o sea ahí os podéis apuntar también en el mismo canal de facebook y a poner vuestro nombre ya sabéis participó y el nombre de la persona para yo poder hacer un listado y apuntarme los nombres es que es el domingo no sé si en los domingos hace un sorteo de la 11 creo que sí a ver voy a mirarlo porque es que no lo sé es que no lo sé es que no lo sé creo que sí que hay sorteo de la 11 los domingos no? a ver no sé no hayan si 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 no hayan creo que ya lo han quitado me parece que antes sí que había no pone ahí ningún sorteo que hagan para el día 8 de noviembre a ver si puedo poner sorteo sorteo 8 de noviembre 11 a ver si hay alguno resultado de sorteo resultado de soltado de la 11 noviembre a ver resultado de soltado de la 11 ¿eh? como puedo poner un sorteo que se haga una salida anda que esto también el noviembre lunes nada igual lo haré como siempre ¿vale? en la página de sorteados pondré los nombres de todas las páginas personas le daré a que me lo diga y ya está vale y nada pues eso que espero que gane el mejor ya lo sabéis para el sorteo de navidad posiblemente regalaré dos juegos de los que tengo por aquí guardados y nada pues eso que que gane el mejor ya sabéis darle a like retuitear el vídeo que os ponga vale compartirlo a todo el mundo yo lo veré poner participo y el nombre de la persona y por favor ser gente seria y por lo menos ser activos en el canal vale no personas que entren y salgan porque yo a muchos que os sigo yo sigo siguiendo aunque luego me mandéis mensajes y me decís te sigo y luego cuando viro digo si es que tú no me seguías o sea yo te estoy siguiendo desde que me lo dijiste pero tú te ha vuelto a ponerte a seguir o sea me deseguiste y te ha vuelto a seguirme y eso no queda bien automáticamente cuando veo una persona que hace eso ya no le sigo más en el canal de youtube ni ningún sitio vale porque yo por lo menos soy gente que si alguien me dice que le siga yo le sigo pero yo espero que esa persona me siga siempre a mí igual que yo lo voy a seguir siguiendo ya sea en el canal de youtube en twitter en facebook o en lo que sea incluso mucha de la gente se me mete en steve y se hace amigo o en el skype que no me importa vale yo si puedo jugar con vosotros juego y bueno pues eso no voy a enrollarme más espero que os guste pues eso el juego que voy a regalar ya pondré la información y todo eso sobre el juego en el vídeo en este vídeo del sorteo del juego que ya sabéis que es mi cumpleaños no voy a decirle nada pues tengo 38 pues una ni más vale así que nada un saludo a todos y hasta luego y que gane el mejor chao colegas